Hoy les voy a preparar un delicioso batido o malteada para evitar el estreñimiento. Vamos a utilizar 150 gramos de fresas. Vamos a utilizar medio vaso de leche. Pueden utilizar leche de almendras o la leche que sea de su preferencia. Vamos a utilizar una cucharada sopera de salvado de trigo natural. Voy a tomar una cucharada sopera de fibra de avena. Vamos a la preparación. Vamos a licuar los ingredientes por varios minutos. Si a usted no le gusta la leche, entonces prepárelo con agua. Si usted es una persona diabética, por supuesto que puede tomarlo. La fibra de avena junto con el salvado de trigo le va a ayudar a bajar los niveles de la glucosa. ¿Por cuánto tiempo es recomendable que se tome esta malteada? Yo le sugiero que se la tome durante dos meses, descansa un mes y lo puede volver a retomar. O sea que se va a tomar dos malteadas al día. Una en la mañana y otra en la noche. Si usted quiere bajar de peso, esta malteada se la toma usted en la noche y esto sí va a ser su cena. Vamos a utilizar una taza de avena. ¿Qué marca de avena? La marca que sea de su preferencia. Únicamente debe de ser avena entera, no de polvo. Esa no nos funciona. Vamos a utilizar litro y medio de agua. Vamos a poner a remojar la avena en el litro y medio de agua por ocho horas. Es importante poner a remojar la avena. De lo contrario, van a subir de peso. Y así la vamos a dejar remojando por ocho horas. Aquí ya transcurrieron las ocho horas. Lo que voy a hacer ahora es retirarle la harina a la avena. Si nosotros ocupamos la avena así como está, lo único que vamos a provocar es engordar. La avena nos ayuda a bajar de peso siempre y cuando consumamos la pura fibra. Para retirarle la harina a la avena, vamos a utilizar una coladera de malla, un majador o un molinillo y también vamos a utilizar agua de tomar. Siempre que le vayan a retirar la harina a la avena, deben de utilizar agua de tomar, no de la llave o del grifo. El agua donde remojamos la avena no se la pueden tomar porque es como si tomara agua de harina y en vez de bajar de peso van a subir. Para retirarle la harina a la avena, vamos a presionar la avena con el molinillo o con el majador. Y poco a poco le vamos a ir incorporando el agua para irla enjuagando. Debemos de aplastarle con fuerza para quedarnos con la pura fibra. Ya que tenemos la fibra, esta agua ustedes no se la pueden tomar. Si lo hacen, lo único que van a hacer es subir de peso. Pueden lavarse la cara, lavarse el cuerpo o las manos o vaciarla en el jardín, menos tomársela. Y así es como queda la fibra de avena. De una taza de avena, prácticamente nos queda la mitad de fibra de avena. Esta cantidad nos va a alcanzar para tres días. ¿Dónde podemos guardar la fibra de avena? La vamos a guardar en nuestro refrigerador en un recipiente de cristal.